Ya solamente quiero dejarle también un mensaje a los medios de comunicación. Hoy se ha producido un hecho que es muy importante para nosotros, para la Comunidad de Madrid, porque llevábamos muchos meses peleando para que el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, el aeropuerto que es la puerta de entrada precisamente de todo el continente americano con Europa, tuviera una estrategia, una protección serológica frente al COVID, algo que hasta la fecha nos estaba faltando. Y hoy ya el Gobierno de España ha aceptado que podamos pedir PCRs en origen para las personas que nos visitan, una noticia que celebramos enormemente, por lo que estamos muy agradecidos, porque somos conscientes de que era muy necesario. Llevábamos muchos meses pidiéndolo, más de seis meses, porque somos conscientes de que el virus fue como entró en Madrid y de ahí al resto del país, al resto de la península. Y por eso lo que queremos sobre todo es felicitarnos por este hecho tan importante, porque es parte de la estrategia que tenemos que emprender para combatir a este virus. El virus empezó de así, de esta manera. Nosotros consideramos que, aunque bien llega tarde, es un hecho muy importante, es muy positivo. Y tenemos sobre todo que decir que un país que no cuida sus fronteras, es un país que a su vez no transmite seguridad a las personas que lo visitan, sobre todo estando en una pandemia. Y por eso es un hecho muy relevante, es muy positivo, que los ciudadanos sepan que también controlamos, cuidamos nuestras fronteras frente al virus. Es un país que no cuida esas fronteras, es un país que no ofrece esa seguridad, como digo, tan necesaria. Y por tanto, esto también revierte en inversiones, en la seguridad jurídica, política, que tanto necesita cualquier país cuando necesita traer emprendimiento y proyectos. Por tanto, después de tanto tiempo peleándolo, después de estos meses, hoy podemos estar muy satisfechos por el paso que ha dado el Gobierno. Y estamos convencidos de que el siguiente paso, los test en las farmacias y en otros puntos, nos ayudarán a seguir combatiendo este virus y defendiendo el mensaje que siempre hemos mantenido desde este Gobierno, que la salud y la economía no están reñidos, que tenemos que aprender a convivir con el virus. Y con medidas sensatas y quirúrgicas vamos a conseguir que poco a poco el virus desaparezca, que nuestra economía florezca nuevamente y que consigamos la recuperación tan necesaria para Madrid y para el resto de España.